¿Qué pasa, mi gober, precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Ya ayer le acabé de dar un cintos con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley, y aquí no hay impunidad, y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces sí, que no se quiere hacer la víctima y que no se quiere estar afrochando a través de publicidad. Le mandé un mensaje, a ver, como me contesta, pero es que no se ha estado joder y joder. Que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrónes y otras que le tienen esas cosas. Yo sé, pero esos cabrón siguen sacando mamada y mamada. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, que bueno, pues la pasaron aquí. Y yo en el milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México le dije, pues, al señor gobernador no le tembló la mano. No es la... Ok, claro, claro, no nos temblan. No nos temblan. Y una bola de ratas que han hecho... Qué asquerosidad es esto, ¿eh? Dice que... No, se siente en Dios. Así es, en el poder. Yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste. Que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre. Pero me gustan esos temas. Lo que he conocido contigo, hijo de la chingada. Somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas, que la especie de flamor que se calle en la boca. Y yo para... Para... Para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima, de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Sí. Tengo una botella que te... Que te traje para mandártela. Árale. Árale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego, desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás tú ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando a Casa Guayo, donde se te haga más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego, luego, navidad. Está bien, pues te voy a mandar dos, no una. Y hace unos momentos, Lidia Cacho tuiteó. La Fiscalía General de la República me avisó en cuánto detuvieron al exgobernador Mario Marín, escondido en Acapulco. Llevo catorce años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Vamos por todos. Así, así lo puso Lidia. Y Lidia Cacho exhibió a través de un libro, usted recordará, a esta red de pederastas. Estaba por concluir el año 2005, cuando diez personas la detuvieron en Quintana Roo. La trasladaron de Cancún a Puebla. La ataron, la torturaron y sufrió violencia sexual. También fue amenazada de muerte. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, en ese entonces, Lidia perdió. La entonces ministra, por cierto, Olga Sánchez Cordero, indicó que sí había sido víctima de violaciones de derechos humanos, pero no graves. Y entonces, en el dos mil catorce, Lidia demandó al Estado mexicano por impunidad, ya ante la Organización de Naciones Unidas. Y ahí ganó. Y el Estado mexicano, sí, tuvo que reaccionar. El 10 de enero de 2019, la propia Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa pública a Lidia Cacho a nombre del Estado mexicano por esta violación a sus derechos humanos. Este es parte del discurso que ofreció la periodista en ese momento. ¿Qué es el dinero? 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 ¿Es la película, papá? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? que es la verdad de ser digno que la inseguridad y que así es un colectivo que se llama que es la que tenemos en el sentido de que ahora que están a causa de la injusticia. No, 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 Estas llamadas muchas y muchos de nosotros las escuchamos en el 14 de febrero de 2006, poco tiempo después de que salí de prisión y ratificaron exactamente todas las palabras que yo dije en ese momento explicaron uno a uno, paso a paso, todo lo que me hicieron desde mi detención hasta que llegué a prisión en Puebla. Esta grabación fue exhibida ante la Suprema Corte de Justicia, todas las grabaciones. En ella hablan el empresario Camel Nacip Borges y el exgobernador de Puebla Mario Marín. Estas grabaciones fueron expuestas ante todas las autoridades para demostrar cómo funcionaba una red criminal y solicitar que se desaforara al entonces gobernador para que fuera juzgado por el delito de tortura y detención arbitraria. En aquel entonces mucha gente me tiró a loca. No ha sido una batalla contra el líder de los pederastas, él ya está en prisión y tiene 112 años. No va a salir con vida de esa prisión. Ni contra los policías que me torturaron. Ha sido para mantenerme viva enfrentándome a los más altos mandos de diferentes gobiernos. De los gobiernos en turno en Quintana Roo, en Puebla, en el Estado mexicano. Que han elegido de manera informada mantener el estatus quo que en la última década ha fortalecido la impunidad criminal de violencia contra niñas, niños y jóvenes y mujeres en particular y contra la sociedad en general. Cada gobierno en turno se convierte en garante de la legalidad. Eso significa que asume responsabilidad. Una responsabilidad histórica, como acaba de decir Alejandro. Frente a la sociedad y que representa instituciones creadas para protegernos y acompañarnos para cumplir nuestras responsabilidades como ciudadanas y ciudadanos y asumir nuestros derechos también. Este gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear verdadero Estado de Derecho. Eso no solo será posible si sus líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complacientes. Pues sí, es que esta historia lleva ya muchos años. 15 desde que la detuvieron, pero como recordaba Lidia, ella publicó este libro de los demonios del Edén, el poder de estos empresarios que están detrás de la pederastia y entonces reaccionaron ante estos momentos.